Cada nombre tiene un significado. Y muchas veces no se habla del significado de los nombres. En la antigüedad, cuando una persona estaba embarazada o iba a tener un hijo, el nombre que se le iba a poner era algo así trascendental. ¿Por qué? Porque el nombre hablaba mucho sobre lo que iba, era como casi predestinar a esa persona el significado. ¿Cuántos son papás acá? Muchos somos papás, ¿verdad? Y cuando hemos tenido nuestros hijos, cuando uno está embarazado, ¿cuál es una de las grandes decisiones? ¿Cómo se va a llamar? ¿Verdad? Y uno quiere un nombre, el otro quiere otro nombre. No sé cuántos lo vieron, más que nada uno puede verlo también por tema de familia, ¿verdad? No es que mi abuelito se llamaba así, yo me llamo así, yo quiero que mi hijo también se llame así. Otros lo vieron por tema de significado. ¿Alguno lo vio por tema de significado, que veía el nombre también por tema de significado? ¿Quién lo vio por tema de familia? ¿De qué? Porque se llamaba el papá así, el hijo también se llamaba así, varios, ¿viste? Y en la antigüedad era algo muy, muy, muy importante el tema del nombre, porque era lo que esa persona representaba. Y Dios desde el principio, Dios siempre ha sido, su carácter ha sido revelarse hacia el hombre. Él quiere tener una relación contigo, Él no es un Dios distante, Él no es un Dios que está escondido y que prácticamente tenemos que hacer el montón de cosas para que entonces se pueda revelar, sino que desde un principio, el anhelo de Dios siempre ha sido el querer relacionarse con el hombre, ¿verdad? Y cuando se le aparece a Moisés, ¿qué es lo que le dice Moisés? Le dice, Dios, si tengo que ir a liberar a tu pueblo, ¿qué es lo primero que van a hacer? Me van a preguntar, ¿quién me envió? ¿Qué Dios es el que me envió? ¿Quién es el que está mandándome? ¿Y por qué? Porque era muy importante en esa época cuando iban los mensajeros de los reyes, los mensajeros de los nobles, los mensajeros de los señores, iban en nombre de una persona. Igual en esta época, ¿verdad? Cuando mandan, no sé, a un representante en nombre del presidente, en nombre de los reyes, es muy distinto que si van en nombre de un simple mortal y plebeyo como nosotros. ¿Por qué? Porque significa que todo el peso real, toda la potestad que tiene esa persona, está representada en aquella persona que lo está representando. En los tiempos bíblicos, el nombre era muy importante y se veía como una declaración sobre la naturaleza, el carácter o la función de la persona. Y el primer nombre que se da a revelar, como hablábamos de Moisés, en Éxodo 3.13, si lo pueden poner ahí, dice, pero Moisés insistió y le pregunta a Dios, ok, supongamos que voy a hacer lo que tú me estás diciendo, porque Moisés, todos sabemos la historia, para los que no saben, Moisés estaba en el desierto, estaba apacentando las ovejas de su suegro, él ya había salido de Egipto, él había crecido en Egipto, en el palacio, pero él había salido de Egipto y él tenía una vida en el campo. Y de repente ve una zarza, un árbol que está ardiendo y ese árbol no se consumía. Y eso era lo raro, no era lo raro que estuviera prendido en fuego, porque en el desierto se prenden muy fácilmente los arbustos, pero lo raro era que no se apagaba y que seguía y seguía y seguía y seguía. Entonces Moisés dijo, ok, voy a ir a ver qué está pasando. Llega ahí y cuando llega una voz le dice, Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y le dice, he escuchado el clamor de mi pueblo, que cuál era el clamor del pueblo de Israel, era envíanos un libertador. Ese era el clamor del pueblo, llevaban muchos años siendo esclavos de los egipcios y estaban anhelando que Dios mandara un libertador y así se presenta Dios y le dice, te voy a enviar a ti para que puedas liberar a mi pueblo. Entonces ese es el concepto, el contexto de lo que está pasando. Y en el versículo 13 empieza y dice, pero Moisés insistió y le dice, ok, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me han enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Porque como les decía, es de suma importancia el nombre de quien tú vas representando. Y muchas veces nosotros como cristianos no nos damos cuenta, por así decir, de la magnitud de lo que significa el nombre de Dios y qué faceta estamos llamando, por así decir, cuando clamamos los distintos nombres de Dios. No sé si tú sabes, pero para cada situación que tú estés atravesando, hay de parte de Dios algo que Él puede entregarte para sacarte de eso. Si tú estás pasando por falta de paz, tú puedes ir y orar a Dios que te dé su shalom, que te dé su paz. Si tú estás necesitando sanidad, tú puedes orar a Rafa que es la sanidad. Y así vamos a ir viendo cada uno de sus nombres, son muchos nombres, pero los nombres más comunes para que podamos ir entendiendo. Y el primero es, ahora en el versículo 14 dice, yo soy el que soy. En la versión original dice, yo soy Yahweh. Yahweh, ¿cuántos han cantado Yahweh? Bueno, Yahweh significa, yo soy el que soy. Hay otra versión también, otra traducción que dice, el gran yo soy. El gran yo soy, respondió a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy me ha enviado a ustedes. El gran yo soy, Yahweh, es el que me ha enviado. Y después sigue diciendo, además Dios le dijo a Moisés, diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a ustedes. Y esto es lo que más me gusta, dice, este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Que increíble, ¿verdad? Este es mi nombre eterno. Este es el nombre que por todas las generaciones. Imagínense cuántas generaciones han pasado desde Moisés hasta el día de hoy. Y el nombre de Yahweh, el nombre del gran yo soy, sigue vigente el día de hoy. El gran yo soy quiere seguir manifestándose en tu vida. Así como sacó a los israelitas de la opresión, del faraón, de los egipcios. De esa misma forma Dios se puede presentar a tu problema. Pero ¿qué pasa? A veces conocemos más nuestro problema de lo que conocemos a nuestro Dios. O le ameritamos más poder a nuestro enemigo de lo que le ameritamos a Dios. Cuando Dios nos está diciendo, este es mi nombre eterno. No es de que ese fue el nombre para Moisés y para ustedes, bueno, no sé si me convence o me voy a presentar o no. Este es mi nombre eterno para todas las generaciones. Y aparece por primera vez el nombre de Yahweh en Génesis 2, 4, junto a su otro nombre que ahora vamos a seguir que es Elohim. ¿Pueden repetir conmigo? Elohim, Elohim. Y dice en Génesis 1, 1, vamos a empezar. Dice en el principio, yo lo voy a leer como está en el original, pero ustedes síganlo ahí. Dice en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el ruá de Elohim se movía sobre la faz de las aguas. Elohim, ¿a qué se refiere? Se refiere al Dios todopoderoso, pero refiriéndose al Dios de la creación. Ese Dios de cuando empezó Génesis, que estaba la tierra desordenada, que estaba vacía. Y que aparece Elohim y dice, vamos a crear todo. Y ese es, me encanta esa faceta de Dios, porque es un Dios. Y veía unos videos del universo. Es impresionante. O sea, todo lo que es la creación de Dios. Uno viene manejando y ve nada más el atardecer. Y tú puedes ver qué grande que es nuestro Dios. Qué creativo que es nuestro Dios. Vemos las montañas. Vemos los animales. Vemos cuando viajamos al sur. ¿Cuántos han viajado al sur? Y que vemos todo lo verde, todos los lagos. Díganme si no es hermoso. Es impresionante y la creación habla del Creador. Y ese es Elohim. El Dios todopoderoso. El Dios de la creación. Y habla ahí de cómo el Ruah de Dios, de Elohim. Que es el Espíritu de Dios. Se movía. ¿Y saben qué es lo que encontré súper interesante? Cuando habla de Elohim. Elohim es plural. Elohim es plural. Haciendo referencia a la Trinidad. Entonces cuando dice, y Elohim. Dice, en el versículo uno. Dice, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Y ahí está hablando de la Trinidad. Está hablando de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres están representados en Elohim. Y dice, los tres en el principio se pusieron de acuerdo y digamos, vamos a crear la tierra. Vamos a crear los cielos. Ahora, si tú tienes un problema en donde hay algo que tú dices, necesito que aparezca de la nada. Porque a veces tenemos esos problemas, ¿verdad? En donde no vemos ni una. Y ahí es donde tenemos que clamar a Elohim. Señor, tú eres el Dios todopoderoso. El Dios de la creación. Yo necesito que tú puedas ayudarme en esta situación. Que tú puedas crear lo que todavía no veo. Lo que todavía no existe. Señor, que tú lo puedas crear. Y eso es lo maravilloso que Dios se va a manifestar. El tercer nombre que vamos a ver el día de hoy es Adonai. Y Adonai hace referencia a Dios como Señor y como amo. Y comunica la idea de que Él es el dueño de todo. Yo me lo imagino así como un señor noble, ¿verdad? Que tiene a los criados, a los sirvientes, a sus empleados. Y de que Él es el dueño de todo. Y de que Él es el que manda y Él es el que hace. Y que si el señor de la casa dijo que se tiene que hacer eso. Eso es lo que se hace, ¿verdad? Y también que si necesitaba premiar a alguien, se premiaba. Pero también si alguien no hacía lo que tenía que hacer, tenía también toda la autoridad de castigarlo. Y eso es la faceta de Elohim. El Dios, el Señor y amo de todo. Y vemos en Éxodo 34, 8 que dice. Enseguida Moisés se inclinó hasta el suelo y oró al Señor de la siguiente manera. Y ahí lo que dice, no es, claro es Señor, pero lo que dice en el original es Adonai. El Señor y amo de todo. Si realmente cuento con tu favor, ven y quédate entre nosotros. Reconozco que este es un pueblo terco, pero perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado. Y adóptanos como tu herencia. Y me encanta porque Moisés la tenía clara. Moisés sabía que si alguien tenía el poder de castigar o de perdonar, era Adonai, era el Señor que era el dueño de todo. Él fue el que los había sacado de Egipto. Y él va y hace referencia a su nombre, diciéndole Señor y amo de todo. Por favor, yo sé que somos tercos, yo sé que fallamos, pero por favor, perdona nuestra iniquidad. Y dice, mira el pacto que hago contigo. Le respondió Adonai y dice, a la vista de todo tu pueblo, Haré maravillas que ante ninguna nación del mundo han sido realizadas. El pueblo en medio del cual vives verá las imponentes obras que yo, Adonai, haré por ti. Qué increíble. ¿Por qué? Porque el pueblo fallaba una y otra y otra y otra vez. Y cuando el pueblo se rendía y decías, Señor, o sea, Tú eres el dueño de todo. Reconocemos nuestra falencia. El Señor que hacía. Y esa es la ventaja que tenemos. Nuestro Adonai es un Dios amoroso. Es un Señor amoroso. Que tiene el poder sobre todo. Y que es el dueño sobre todo. Y que la misma promesa que le hizo a Moisés, es la misma promesa que hay sobre nosotros. El cuarto nombre, Abba. Este es un nombre más conocido, ¿verdad? Abba hace referencia a que Dios es nuestro Padre. Papito, Papá. Y en el Antiguo Testamento casi no se revela esta faceta de Dios. ¿Por qué? Porque viene Jesús a revelarnos esta faceta con el Padre. Viene a, cuando Él muere, dice que recibiremos el espíritu de adopción que nos hace clamar, Abba, Padre. Ya no es un Señor feudal lejano, sino que ahora es nuestro Padre. Y ahora nosotros quizá necesitamos cariño, quizá necesitamos aceptación, quizá necesitamos identidad, afirmación, quizá nuestro Padre terrenal no nos entregó estas cosas. Pero ¿a quién tenemos que ir para que nos afirme y para que revele su faceta de Padre? Es a Abba. Y ahí donde estás, cierra tus ojos un segundo y dile, Abba, revélate a mi vida. Revélate a mi vida, si hay algún área en donde necesito que Tú me sanes, en donde necesito que Tú me afirmes como Papá, Señor ven y revélate. En Romanos 8.15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Amén. Amén. Seguimos con el próximo nombre es Rafa. Rafa es el Señor que sana, es el Señor es tu sanador. Yahweh Rafa es el Señor que es tu sanador. Y me encantó porque dice, Dios quiere traer bienestar y sanidad a todas las áreas de nuestra vida. Y Él no solo se limita al ámbito espiritual, Él es un Dios sanador y su poder se extiende a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Él desea sanar las enfermedades que afligen nuestra alma, nuestras emociones y también nuestro cuerpo. Toda, cada área de nuestra vida, Él quiere sanarte. Él quiere ser tu sanador y es así porque la sanidad forma parte de su naturaleza. Eso me encantó porque claro, Jesús murió por nosotros, por nuestras enfermedades, por nuestras dolencias. Pero es parte de la naturaleza de Dios el querer sanarnos. Si tú estás siendo afligido por enfermedades, por dolores, quizá en tu espíritu o en tus emociones estás siendo afligido. Ahí es donde tú tienes que clamar a Rafa, Rafa ven, Yahweh Rafa ven a mi vida y sáname y sana mis heridas Señor, sana mis dolencias. Y saben que es lo mejor que Dios va a responder. Dios se va a aparecer, porque está en su naturaleza el sanarte. Yahweh Shalom es el Señor es paz. Dios se va a aparecer, porque Dios nos da una paz que parece lógica a los ojos de los demás por ausencia de guerras o por ausencia de circunstancias difíciles, sino que está basada en la confianza total de que Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, eso no significa que no vamos a estar exento de problemas, eso no significa que vamos a vivir en una burbuja en donde ya nada malo nos sucede, pero cuál es nuestra paz, nuestra paz es de que no estoy solo, Dios que es mi paz está conmigo. Y si Él está conmigo, no importa lo que se levante, no importa lo que quiera atormentarte o venir en contra de ti, tú vas a tener paz, tú puedes tener paz. Hay personas que no pueden dormir por falta de paz, porque no saben cómo se va a solucionar el problema, no saben cómo van a salir de esa situación. Y ves que cada vez estás más hundido y más hundido, pero ¿qué? ¿Cuál es la promesa? Que Dios es tu paz, que Dios te da la paz, esa paz de que no es por tus fuerzas, sino es porque yo estoy contigo. Lo dicen filipenses 4, 6, 7, dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. ¿Y qué sigue? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Juan 14, 27, dice, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se las doy a ustedes como las da el mundo, no se angustien ni se acobarden, el Señor es tu paz. Si hoy en día te está faltando paz, necesitas orar y decirle, Señor necesito de tu paz. Entonces, el Señor es nuestra paz, no hay nada que pueda venirse a quitar nuestra paz de que el Señor no pueda resolver. Y no es porque nosotros tenemos la habilidad de resolverlo, sino que es porque Dios es el que se va a hacer cargo. Amén. Y el próximo es uno de mis favoritos. Gracias, Señor. El próximo es uno de mis favoritos. Ya estamos casi terminando con los nombres que vamos a ver el día de hoy, pero es Yahweh Nisi. Yahweh Nisi es el Señor es mi bandera. O el Señor es mi estandarte. Hay otra también que dice que el Señor es quien pelea por mí. Yahweh Nisi. Estás pasando por una dificultad, hay que llamar a Yahweh Nisi. Señor, Tú eres el que pelea por mí. No soy yo, Señor. Yo levanto tu estandarte. Cuando iban a la guerra, iban las distintas pelotones, los distintos, con sus estandartes de a quién representaban ellos. ¿Cuántos han visto películas así de Napoleón o de cuando peleaban, no sé, los espartanos, verdad? Y que iban, iban con un estandarte de qué casa noble ellos representaban. Y en nuestro caso, ¿quién es nuestro estandarte? Es Dios. Dios es nuestro estandarte. Los estandartes, para los que no saben qué es un estandarte, son como banderas. Por así decirlo, son banderas que se usaban gigantes en la época de las guerras, donde había una persona que era el encargado de siempre tener la bandera. Mientras la bandera estuviera arriba, significaba que todavía había esperanza. Si mataban al Señor de esa casa, la bandera se tenía que caer, porque significaba que se había acabado, la persona por la que estaban peleando había muerto. Entonces, los estandartes eran usados en tiempos para juntar a los ejércitos, en donde hacían pactos, las distintas naciones y decían, ok, si llega a haber guerra, yo necesito que tu estandarte se una a mí, si viene un enemigo en contra mía. Entonces, servía para unir a los ejércitos, servía para darles dirección en tiempos de guerra, para darles seguridad y protección. Y Jehová Nisi hace que sus enemigos huyan. El estandarte daba esperanza y era símbolo de victoria. En el nombre del Señor y gracias a Él es que obtenemos las victorias en nuestra vida y debemos darle gracias a Él. La primera vez que se habla de Jehová Nisi es cuando estaban peleando el pueblo de Israel contra Amalek. Y Moisés estaba hasta arriba en una montaña y mientras él levantaba los brazos y él estaba orando, dice que el pueblo prevalecía en contra de Amalek. Pero cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, Amalek prevalecía en contra de Israel. Y ahí es cuando va Josué y que va, no, va Ur y va Arón. Josué estaba peleando. Ur y Arón van y le levantan los brazos a Moisés. ¿Para qué? Para que pudiera prevalecer. Y hasta que mataron al pueblo, ahí entonces es que Moisés bajó los brazos. Y es cuando viene ahora el, el, en Éxodo 17. Sí, Éxodo 17, que dice, es el nombre, acá, ¿dónde está? ¿Lo tienes, Éxodo 17? Sí. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahweh Nisi, que significa, el Señor es mi estandarte. El Señor es mi estandarte. En Salmo 64 dice, has dado un estandarte a los que te temen, para que sea alzado por causa de la verdad. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Es que Jesús fue levantado por Dios como un estandarte. Jesús es la señal de nuestra victoria. Cuando Él fue levantado en esa cruz, fue levantado como un estandarte de decir, yo estoy muriendo por ellos, yo estoy ocupando su lugar, yo estoy dándole la victoria. Y ahora Jesús es nuestro estandarte de que tenemos victoria. Tenemos victoria en cualquier circunstancia, tenemos victoria. ¿Por qué? Porque Jesús murió por nosotros. Amén. El otro y el último es Jehová Jireh. Dice, aquí el sentido es de que Dios nos provee. Jehová Jireh, Él es tu proveedor, Jehová Jireh. Y se presenta Jehová Jireh cuando está yendo a Abraham para sacrificar a su hijo y no tienen un cordero, ¿verdad? Y dice que su hijo le preguntó, papá, ¿y dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y dijo, tranquilo hijo, Jehová proveerá. Jehová Jireh, Él va a proveer el cordero que falta. Y me encanta porque, porque esto aplica para cada área de necesidad que tú tengas en tu vida. Si tú tienes una necesidad, Dios la conoce. Dios sabe qué es lo que te hace falta y va mucho más allá de lo que tú puedes esperar para poder, y Él te lo va a dar y Él te responde y Él provee cada una de tus necesidades emocionales, financieras, amorosas, de identidad, de sanidad. Lo que tú necesitas, Jehová va a proveer, Jehová Jireh. Y en Génesis 22, 13, 14 dice, Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. A ese sitio, Abraham le puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en un monte provee el Señor. Dios provee, Dios proveerá cada una de tus necesidades. Y espero que mientras estoy hablando y te estoy mostrando estas facetas de Dios, quizá había revelación en tu vida, no sé como Abba o como Jehová Jireh, pero quizá no estabas experimentando sanidad o quizá habían áreas en tu vida que no tenías paz y Dios quiere en este día revelarse a ti y decirte, clama a mí y yo te responderé. Dios no está ajeno de ti, Dios no está lejano de ti, Dios no está escondido de ti, Dios quiere que tú lo puedas conocer. Y el último es el Shaddai, Dios omnipotente, Dios todopoderoso, Dios el Shaddai. Y este término habla de Dios como el que tiene toda la fuerza y todo el poder. Es el único invencible en quien encontramos todo el cuidado y toda la protección que necesitamos. Esto es increíble, o sea, es todopoderoso, es todopoderoso y es invencible. El Shaddai y ese es tu Dios, ese es tu Dios. Y muchas veces hemos fijado como todopoderoso nuestro problema, que no hay nada que pueda vencerlo, no hay nada que pueda sacarme de esa situación. Cuando tienes al Dios creador de los cielos, al Dios que quiere proveerte cada una de tus necesidades, al Dios que es todopoderoso, al Dios que quiere manifestar cada una de estas áreas en tu vida y quiere saciarlas. Y el Shaddai está aquí, el Elohim está aquí. Y Yeshua es otro nombre, es el nombre que se le dio a Jesús cuando se presenta el ángel con María y le dice vas a tener un hijo y pondrás a su nombre Yeshua y llamarás Yeshua su nombre. Lo más, como nosotros más conocemos es Jesús, pero Yeshua significa salvación, salvar significa rescate y liberación. Es el Dios que salva. Es Dios, es mi salvación. Y dice tendrás un hijo y pondrás su nombre Yeshua y eso es lo que Jesús vino a hacer por nosotros, lo que Yeshua vino a hacer. Cuando tú clamas y tú hablas y tú pronuncias el nombre Yeshua, tú pronuncias Jesús, ese nombre es sobre todo nombre. ¿Qué significa eso? No hay nadie que venga arriba de Él. No hay nada ni nadie que cuando tú llamas por Yeshua que le puedas hacer frente. Y eso es increíble, eso es maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios es tu salvación. Dios es el que te va a salvar. Dios es el que te va a liberar el día de hoy. Y quiere revelarse a tu vida. En Filipenses 2, 9. 2, 9 al 11 dice, Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Está hablando de Jesús. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, en el original es para que en el nombre de Yeshua, se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para gloria de Dios. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Es increíble, no hay nombre que sea más alto. El poder de Jesús hace que las tinieblas salgan. Hace que los principados tiemblen. Hace que cualquier potestad salga despavorida. ¿Por qué? Porque delante de Jesús no hay nada ni nadie que pueda hacerle frente. Porque Dios lo exaltó. Y en número 6, 27 dice, Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Y yo los bendeciré. Jeremías 29, 12 dice, Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Jeremías 29, 12. Y dice, Porque me buscaréis de todo corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y haré volver vuestra cautividad. Esta promesa sigue vigente. Dice, entonces me invocaréis, vendréis a mí y me oraréis y yo os oiré. Dios está esperando que tú lo invoques. Dios está esperando que tú lo llames. Dios está esperando que tú vayas. No, pero es que el Señor sabe cuál es mi problema. Sí, pero Dios te respeta. Dios te dio libre albedrío. Él no te va a imponer algo que tú no quieres hacer. Pero cuál es su promesa. Si ellos me invocan, si mi pueblo me invoca, si mi pueblo me buscaré, entonces yo los oiré. Y dice, Y seré hallado por vosotros. Imagínense, el Señor creador del universo, Elohim, que hablamos. Que cuando nosotros lo llamamos, que Él responda. Imagínense el privilegio de lo que eso significa. Que podamos tener acceso directo al creador de los astros, al creador de los cielos. Y por último dice, Así ha dicho Jehová que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé. Y me encanta, ¿por qué? Porque primero empieza con esta introducción de así ha dicho, ¿quién? Jehová que hizo la tierra. Jehová que la formó para afirmarla. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando del poder de Dios. Está hablando de, oye, tienes un problema así y tú estás hablando con el que formó la tierra. ¿Y qué? ¿Cuál es su promesa? Dice, clama a mí. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jehová está en este lugar. Y por eso cuando cantamos esta canción, yo no sé si a ustedes les pasa que se les pone los pelos de gallina y uno puede sentir la presencia de Dios tan fuerte porque estamos clamando a Yahweh, al Señor Todopoderoso. Estamos clamando a Dios sanador. Estamos clamando a Jireh, el que te provee. Estamos clamando a Elohim. Estamos clamando al Shaddai. Estamos clamando cada una de sus facetas y Él está en este lugar y Él está esperando que tú lo clames. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Necesitamos ser personas que leamos la Biblia. Necesitamos entender quién es el Dios al que servimos. No podemos conformarnos solamente con ir a la iglesia una vez para que nos enseñen quién es Dios. Dios quiere revelarse a tu vida. Dios quiere hacerse una realidad en cada área de tu vida. Él quiere manifestar su poder para que tú lo puedas experimentar, para que ya no seas cautivo como decía y los traeré de su cautividad. Y hay muchos que han estado viviendo en cautividad por falta de conocimiento. Y en esta noche Dios quiere revelarte cada una de sus facetas para que tú puedas clamar y para que Él pueda venir. Ponte de pie ahí donde estás. Y yo creo que hay áreas en tu vida que tú necesitas que Él se manifieste, que tú necesitas que Él se presente, que Él sea Jehová Nisi, que Él sea el que pelea por ti. Él es tu estandarte, Él es tu salvación, Él es tu proveedor, Él es el creador de los cielos, de la tierra, Él es tu sanador, Él es el que te da la paz. Todo lo que tú necesitas lo encuentras en Yahweh, lo encuentras en Jehová, lo encuentras en el Señor y su Espíritu Santo está aquí con nosotros y su Espíritu Santo, ¿cuál es la labor de su Espíritu Santo? Es revelarte al Padre, es revelarte el amor del Padre, es revelarte la gracia de Jesús derramada en esa cruz y el Espíritu Santo está aquí. Cierra tus ojos, levanta tus manos y comencemos, comencemos a cantar, comienza a clamar, comienza a clamar y a llamarlo para que Él se pueda manifestar. Nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Señor, en este día aquellas personas que están enfermas y pueden levantar su mano en este momento, Rafa está en este lugar. Si tú estás enfermo, este es el momento de clamar. Dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Abre tu boca y dile, Rafa, ven Señor, ven Señor, Tú eres mi sanador, Tú eres mi sanador y yo declaro Señor que toda enfermedad se seca en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Nombre que es sobre todo nombre. Toda enfermedad es ilegal en los cuerpos de todos los que están aquí y yo declaro sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Comienza a sentir, comienza a apropiarte de la sanidad que tiene Dios para tu vida. Él quiere que tú vivas una vida en plenitud. Aquellos que están batallando con paz, que no pueden dormir, ese es el momento quiero decir Señor necesito de tu paz, necesito de tu paz. Yo declaro que la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a llenarlos en este momento el shalom de Yahweh viene a manifestarse, el shalom viene a manifestarse. Yo declaro que la paz que sobrepasa todo entendimiento viene a gobernar en sus corazones y en sus pensamientos en el nombre de Jesús. Aquellos que están necesitando que Dios te provea con algo levanta tu mano. Si tienes una necesidad y ese es el momento de decir Jehová tú eres Chiré, tú eres Jehová Chiré, tú eres el que provee cada una de mis necesidades. Te necesito, te clamo a ti, invoco tu nombre en este momento para que tú puedas proveer de lo que yo necesito. Tú conoces mis necesidades, tú conoces aquello que me falta, Jehová, pero tú eres fiel, tú eres justo, tú eres un Dios que no permanece indiferente hacia mi necesidad y yo te clamo y digo Jehová Chiré, tú proveerás, tú proveerás. ¿Cuántos están batallando que sienten que están en una guerra literalmente? Que sienten que el enemigo les ha dado y les da y les da y que va en contra de ustedes. Este día Jehová Nisi se aparece por ustedes. El que pelea a tus batallas se presenta el día de hoy se presenta Jehová Chiré, Jehová Chiré, el comandante de los ejércitos viene a pelear por ti y ahí donde estás dile Jehová tú eres mi estandarte, tú eres mi estandarte, tú eres el que pelea por mí, tú eres el que me lleva a la victoria, tú eres el que va en contra de todo lo que se ha levantado. En el nombre de Jesús, Señor, yo me paro junto con mis hermanos y yo declaro que toda maquinación del enemigo que ha querido venir a atarlos, que ha querido venir a oprimirlos, que ha querido venir a derribarlos, es atada y es echada afuera. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y levantamos estandarte, levantamos nuestra bandera que es Jesucristo, que nos dio la libertad, que nos dio la victoria en la cruz, en el nombre de Jesús y te damos gracias, gracias Elohim, porque tú eres todopoderoso, tú eres todopoderoso, no hay tiempo para levantarse en tu contra, en el nombre de Jesús, yo declaro que Elohim se hace presente, manifiéstate, 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 gracias Señor. y Gracias.